Vamos. La represión, decimos, un alto, un basta ya. Aquí están los camarógrafos, aquí están los motoristas, aquí están los ayudantes, aquí están los cableros, aquí están venidos. En este momento, en este caso específico, exigir a las autoridades que dé una explicación de quién estaba comandando este operativo y el por qué se dio esa represión. Bueno, Lizeth, aquí estamos en este movimiento. En este momento, obviamente, lo que ha ocurrido con nuestro compañero es lo más reciente, pero se trata de decir un no a la violencia de todos los sectores, porque aquí nosotros hemos sufrido, de todos los sectores hemos sufrido violencia. Exactamente. En primer lugar, esto es ya como la gota que rebalsa, pues, porque esta vez la policía, pero ya anteriormente los colegas han sido objeto de agresiones y hasta de golpes de parte de otros grupos. Entonces, como usted acaba de señalar, yo creo que es el momento de decirles que nosotros somos periodistas, que nosotros somos empleados de medios de comunicación y que lo único que hacemos es trasladar la información. Entonces, es el momento de que todos los sectores nos respeten la libertad de expresión, nos respeten nuestro trabajo y nuestra integridad, porque todos los sectores son intolerantes ante la situación que nosotros estamos viviendo en este momento. Así es, muchas gracias. Vamos a platicar por acá también con nuestra compañera Tania de Canal 6. Aquí se trata de un alto a la violencia de todos los sectores. No es posible que nosotros lleguemos a una protesta y nos quieran agredir, que lleguemos al otro lado donde están los policías y también nos quieren agredir. Entonces, como medios de comunicación, ¿qué podemos hacer? Así es, Zuli. Realmente, a veces nosotros, como periodistas en calle, no sabemos qué pito tocar, como se dice vulgarmente. Realmente, a veces la gente nos busca, porque no Zulia es de HCH, no, que también es de Canal 6. Nosotros trabajamos para el pueblo, señores, nosotros somos objetivos, no estamos ni con los dueños de este canal, ni con los dueños del otro canal. Cuando nosotros decidimos estudiar periodismo es para informarle al pueblo, no para dedicarnos a ser más ricos a otras personas. Así que entiendan, por favor, es para ustedes que nosotros trabajamos, no nos agredan. Ustedes, policías, por favor, están para defendernos, no para tirarnos bombas lacrimógenas cada vez que nos miran. Así es, muchas gracias, Tani. En este momento se está llevando a cabo este acto simbólico, donde se han colocado todos los micrófonos de los diferentes medios de comunicación y se han colocado de igual manera las pancartas. Y aquí lo que queda por parte de nosotros como HCH es también unirnos a este clamor y decir, basta ya. Exigimos, por favor, respeto en las diferentes movilizaciones que nosotros estamos desarrollando. Queremos decir respeto, no importa si es azul, verde, naranja, colorada, lo que sea, a la policía, por favor, respeto. Y esperamos que realmente se deduzcan responsabilidades. Y voy a finalizar este contacto con las imágenes del Toro Mengíbar, colocando también mi micrófono a la par de todos nuestros colegas, porque los periodistas unidos jamás serán vencidos. Bien, efusiva las palabras, pero...